¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler, esta vez con un tema sumamente interesante. Comenzamos. Hay cosas que los niños y los animales, tal vez por su inocencia, son capaces de ver. Algunos dicen que ellos tienen un nexo directo con el más allá y lo que ahí se esconde. Existen un sinnúmero de testimonios, anécdotas e historias que hacen referencia a tales sucesos, momentos en los cuales, tanto los animales como los niños pequeños, parecen ser testigos de cosas que simplemente no pertenecen a este mundo. En ocasiones vemos animales como los perros o los gatos, que se quedan ladrando o aullando a un punto fijo en la nada. Se dice que en estas ocasiones, los animales tienen un sexto sentido. Un sentido que les permite ver o percibir la presencia de seres espectrales, detectar si un fantasma está en una habitación y desde luego, su compañía no les gusta mucho. Un ejemplo muy conocido es el del gato de Sir Winston Churchill, quien maulló durante toda una noche sin razón aparente. Al día siguiente, Churchill estaba muerto. La sensibilidad de los animales, especialmente de los gatos y los perros hacia los fenómenos paranormales, es verdaderamente inquietante. Tanto es así que el parapsicólogo norteamericano, el doctor Robert Morris, utilizó animales en diversos experimentos paranormales durante los años 60. En una ocasión estuvo estudiando una casa que estaba supuestamente habitada por espíritus, concretamente en una de las habitaciones en la cual había ocurrido una horrible tragedia. En aquella ocasión utilizó un perro, un gato, una rata y una serpiente de cascabel. Cuando hice entrar al perro menos de un metro dentro de la habitación, empezó a gruñir a su dueño y volvió a salir por la puerta. De ningún modo pudimos evitarlo y además se negó a entrar de nuevo. El gato fue introducido a la habitación en brazos de su amo. Cuando llegó a una distancia parecida dentro de la habitación, salió inmediatamente sobre la espalda del amo, clavándole las uñas. Luego saltó al suelo dirigiéndose hacia una silla. Pasó algunos minutos bufando y mirando fijamente una silla vacía situada en la esquina de la habitación, hasta que le sacamos fuera. La serpiente de cascabel adoptó inmediatamente una postura de ataque, dirigida contra la misma silla que había intrigado al gato. Al cabo de un par de minutos, giró lentamente la cabeza hacia la ventana, para luego apartar la vista de ella y adoptar de nuevo la posición de ataque al cabo de cinco minutos. El único animal que no reaccionó fue la rata. Al cabo de un rato, los cuatro animales fueron examinados en otra habitación de la casa, donde se comportaron con toda normalidad. Otro caso bastante conocido es el de un gato que habitaba en un hospital geriátrico en Rhode Island, Estados Unidos, quien ejercía como un mensajero de la muerte. El felino llamado Oscar tenía la costumbre de visitar a los ancianos pocas horas antes de que estos fallecieran. Según declaraciones del médico Oscar Sosa, el felino llegó a predecir la muerte de más de 25 residentes de la clínica, solo pocas horas antes de que ésta ocurriera. Pero la conexión paranormal no es exclusiva de los animales, pues muchas personas afirman haber visto a un bebé en su cuna, mirando a un punto en concreto, como si estuviera observando algo invisible. Algunos parapsicólogos explican este comportamiento, diciendo que cuando un niño llega a este mundo, el viene del más allá. Por esta razón, los niños nacen con un sexto sentido muy sensible, el cual les permite a los recién nacidos estar en comunicación constante con otras dimensiones. Esta sería, según ellos, la explicación de que algunos niños tengan amigos imaginarios, con quienes hablan y juegan. Los adultos tienden a pensar que el niño solo tiene una imaginación hiperactiva, cuando en realidad, estos niños estarían realmente interactuando con algún tipo de espíritu o ente sobrenatural. Pero a medida que el niño crece, va olvidando todo cuanto llegó a ver y escuchar, incluso llegando a pensar que todo aquello era solo fruto de su imaginación. Aún así, muchas personas describen experiencias paranormales que aseguran haber vivido cuando eran solo unos niños. Se dice que algunas personas, en cambio, nunca dejan esta sensibilidad. Y es por ello que ya siendo adultos, continúan viendo, escuchando y sintiendo cosas que solo pueden describir como inexplicables. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Has tenido una mascota que se comporte de manera extraña sin explicación alguna? ¿O recuerdas haber vivido algo paranormal cuando eras niño? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el icono que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler, nos vemos después.